Le fugó Pusdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arregna cuentas ante la justicia. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si en estos momentos nos están viendo que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el máximo cultural. Porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo de hoy es un espectáculo dantesco, un esperpento, una vergüenza nacional. Lo de hoy amigos es la gota que coma el vaso a un estado de derecho fallido, a un estado de derecho deshecho por Pedro Sánchez y sus socios. Es increíble que un tipo perseguido por la justicia se le monte un escenario por la noche, duerma en Barcelona, lo tenga localizado el CNI y no pueda detenerlo porque tiene órdenes del gobierno de Sánchez de no tomar ninguna actuación. Y para colmo, la colaboración lamentable de los Mossos de Escuadra, un cuerpo que tenía que ser inmediatamente deshecho. Tendrá que desaparecer ese cuerpo porque eso no es una policía, eso es una policía política al servicio del golpe de estado. Y el jefe del operativo tendrá que dar explicaciones ante la justicia. El consejero, el tuercebota del consejero tendrá que dar, de interior, tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Y el presidente de la llanidad tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Porque cuando se está cometiendo un delito, cuando hay que cumplir la ley, está por encima la ley de las órdenes políticas. Es un escándalo, amigos. Somos la vergüenza internacional. Pedro Sánchez está cogiendo a España y la está arrastrando por los suelos. Y no tiene límite, señor Fijó, señor Abascal. Pedro Sánchez no tiene límites. A ver si se enteran de una vez. Este tipo está contra la espada y la pared por la corrupción de su familia. Y va a llegar donde tenga que llegar. A ver si se enteran. La humillación que ha tenido hoy España para que Illa gobierne en la Generalidad. Para que Sánchez se mantenga en el gobierno. Y para darle de facto a Cataluña la independencia fiscal. Esto quiere decir que no hay límite. No es la ley de amnistía el límite de Sánchez. No, señores. El límite de Sánchez tiene nombre y apellido. Lo que está pasando en Venezuela. A ver si se enteran. Porque ante este espectáculo nos tenemos que revelar como sociedad civil. No funcionan los partidos políticos. No funcionan las instituciones. Si usted se salta un semáforo, inmediatamente le vienen 500 funcionarios para sancionarle. Y hoy, Sánchez, en vez de mandarnos al mortadelo y filimón de turno aquí a la puerta. A la puerta de los estudios para que nos asusten. Podría ser los mandado a detener a un profundo de la justicia. Así vivimos, amigos, en un país donde los ciudadanos normales que están en contra de lo que está pasando están perseguidos por el gobierno, por las instituciones y por los cipayos funcionarios que comparten esas órdenes ilegales. Y mientras tanto, nosotros, el pueblo, la nación, sometidos, callados. Pues es la hora de la rebelión, amigos. España es un estado fallido. ¿Dónde está su majestad el rey ante este ridículo? Dándose un paseo. En Valérez, en Palma, Mallorca. El señor fijó que pone un Twitter. ¿Dónde está la posición? Si es que ayer, ayer tenía que haber cogido el Partido Popular, Vox, reunirse los dos y convocar una gran manifestación a las puertas del Parlamento. Y llenar eso de autobuses de toda España, amigos. Pero cuando le damos normalidad a esto, quiere decir que en España vale todo ya. Es un estado fallido. Y encima los medios de comunicación riéndose que si ja, ja, jiji, jiji, cojo, no, 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 no. Amigos, la democracia es el imperio de la ley. A ver si se enteran algunos. Y Sánchez hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Porque sabe que enfrente no hay nada. No hay réplica. Solo estamos el pueblo contra el sátrapa. Vamos a ver un vídeo, amigos, que nos va a iluminar un poco de lo que hoy ha pasado en Barcelona. Un prófugo. No sé si tenemos las imágenes del prófugo andando tranquila por la calle. Si las tenemos, póngannoslo o si no, el resumen de lo que ha pasado hoy. Andando como Pedro por su casa en Barcelona. Señores, ahí con esos señores que están cometiendo un delito. Ya se ha detenido a un mozo que es ese de la gorrita. Y en definitiva, amigos, esto es una vergüenza con Turul. Turul también como cómplice. Y esto es vergonzoso. Es vergonzoso. Pues ahí lo tienen, amigos. Paseando tranquilamente por la calle de Barcelona. Durmiendo en Barcelona. Ayer durmiendo plácidamente en Barcelona. Salen sabiendo los servicios secretos que está ahí. Sabiendo Marlaska que está ahí. Sabiendo Sánchez que está ahí. Sabiendo los mozos que están ahí. Y señores, si no se cumple la ley. Si no hay ley en España. ¿Empezaremos a dejar de cumplir la ley? ¿Tendremos que dejar de pagar impuestos? ¿Tendremos que dejar de ser saqueados por este gobierno? Porque es el propio gobierno el que vulnera la ley día sí, día también. Y esto es lo que está pasando en este país. Lamentable. Es perpéntico. No hay apelativos. Y luego todos esos cipayos. Que comparten las órdenes políticas de la generalidad. Los mozos. Hay que... Ese cuerpo tiene que desaparecer inmediatamente. Hay que intervenir Cataluña. Cataluña ya no puede estar ni un minuto más como comunidad autónoma española. No podemos tener a una región de España que incumple la ley día sí, día también, amigos. Esto, esto no funciona así. O café para todos. O directamente no hay café. Y ya está bien de que nos tomen por tontos, por idiotas. Que nos insulten, que nos humillen, que nos pisoteen como nos pisotean estos políticos de tercera que llevan a España directamente a un callejón sin salida. Pero vamos a escuchar, amigos, ahora sí, un resumen de todo lo que ha pasado esta mañana. Los mozos de escuadra han activado la operación jaula en Barcelona para detener al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su regreso este jueves. Esta situación se produce después de que el expresidente haya desaparecido tras celebrar un acto en el Paseo Luis Companys de Barcelona, en el que ha instado a no renunciar a la autodeterminación de Cataluña. Malgrat que els han vist la seva cara de represors, avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí. Asimismo, se ha referido al 1 de octubre y ha afirmado que fue una victoria y que de aquella victoria surge una represión feroz que ha intervenido en las instituciones. Tras celebrar este acto, se ha perdido la pista de Puigdemont, que tenía la intención de asistir a la sesión de investidura del Parlamento y a la que finalmente no ha acudido. Fuentes policiales han informado de que por el momento no consta que le hayan detenido. Pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, amigos, el resumen. Yo creo que es que hoy es un día fatídico para España. Y además todo perfectamente preparado, perfectamente. Sánchez ni está, ni se le espera. La portavoz Alegría callada. Todo el mundo callado. O sea, llega aquí Puigdemont, un tipo que ha dado un golpe de Estado, que está persiguido por la justicia, aparece y nadie hace nada. Nadie dice nada. Señores, esto España como Estado ha fracasado. El régimen del 78 está roto. Su constitución está agujereada directamente por el socialismo, los comunistas y los golpistas. Aquí hay que regenerar todo. Hay que regenerar la constitución, hay que regenerar los partidos políticos. Y hay que echar a estos políticos que están llevando al país a un callejón sin salida. Pero mientras tanto, ¿qué decía Partido Popular y Vox? Vamos a escucharlo. En medio del revuelo ocasionado por el regreso a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la oposición ha cargado contra el gobierno tras la huida del líder de Junts. En este sentido, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de actuar como un miserable. Pues lo que se me pasa por la cabeza es que el presidente del gobierno actúa como un miserable. Lo que pienso es que el presidente del gobierno es responsable de la destrucción del Estado de Derecho en España. Es responsable de que los criminales campen a sus anchas. Es responsable de hacer caer en el día de hoy en el descrédito más absoluto a todas las fuerzas de seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia, por sus compromisos, por su ambición de poder, porque necesitaba la investidura de estos tipos que actúan como vulgares delincuentes. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado a Sánchez como responsable de lo sucedido. La propia presencia de Carles Puigdemont en España es prueba de hasta qué punto los socialistas han desarmado a nuestro país. Hoy sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia no cumple su función fundamental y no controla ni vigila a Puigdemont, porque Sánchez así lo ha querido. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. Así, este jueves el Parlamento tiene previsto llevar a cabo el debate de investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, después de que Junts haya pedido su anulación. Esto ocurre después de que Puigdemont haya reaparecido en un acto en Barcelona tras casi siete años subidos en Waterloo, Bélgica, y después de que haya desaparecido, evitando ser detenido. Y después de ser Illa investido presidente pidiendo la amnistía para Puigdemont, esto es una vergüenza. Así es que esto es una vergüenza. Pero en ese acto de investidura de Illa hay que destacar la figura de Alberto Fernández, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán, donde, sin pelos en la lengua, responsabiliza a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el responsable de esto, porque Cataluña tendría que estar intervenida, porque está en continuo golpe de Estado. Pero Pedro Sánchez no solo ha intervenido Cataluña, que está en rebelión contra el Estado español, sino que está ayudando a destruir España y apoyando la rebelión y el golpe de Estado. Lo de hoy, de Illa, saliendo como presidente de la Generalitat, significa, amigos, el fin del Estado español dentro de Cataluña. Porque el Estado español ya no existe hoy en día en Cataluña. Escuchen al señor Fernando. El 23 de julio de 2023, el presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijó, ofreció a su partido, señor Salvador Illa, una gran coalición, precisamente para evitar que personajes como Carles Puigdemont tuvieran la llave de la política española y, en consecuencia, los instrumentos necesarios para poder organizar espectáculos dantescos y decadentes como el que estamos viviendo hoy en Barcelona. La respuesta del señor Pedro Sánchez fue rotunda y ampliamente conocida. Rechazaba la oferta porque su intención era llegar a un pacto, cito textualmente, progresista de reencuentro y convivencia con Esquerra y Puigdemont. Visto lo visto, ¿qué quiere que le diga, señorilla? Paladé el reencuentro, sabore la convivencia, pero ¿sabe qué le digo? Fueron usted y el señor Sánchez los que decidieron resucitar políticamente a Carles Puigdemont ofreciéndole gratia et amore la llave de la política española. Así que con su pan se lo coman. Pero que quede claro, son ustedes los únicos responsables del humillante esperpento que estamos viviendo estos días en Cataluña. Los únicos. Pero en cualquier caso... Pues amigos, aquí tenemos un pequeño resumen, pero ojo, que han empezado a llegar ya las querellas. Querellas. Querellas, ha habido denuncias del señor Alvise, querella de Actuir, querella de Vox, querellas por todos lados. La sociedad civil se está rebelando ante esto. Y hoy, como siempre, vamos a hacer un programa que quiero que estéis todos vosotros aquí, en el Mundo Arrojo, porque te quiero a ti y a ti y a ti y a todos. A todos lo necesitamos para formar parte de la resistencia. Y acompáñenme a luchar contra el eje del mal en un programa especial que tendremos con nosotros al señor Javier Venegas. Junto a Javier Venegas, estará Fernando Faneo, al que se le une el señor Javier Pérez Roldán, desde Zaragoza. Fernando Sancho, también estará hoy con nosotros. Luis María Pardo, Vito Quiles, para hablarnos de esa foto del coche que ha oído. Y también estará Mibo Petit, para hablarnos de la última hora en Venezuela. Recordarles dónde nos pueden ver, TDT de Madrid, TDT de Guadalajara, Galicia, Murcia, Valencia, Aragón, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables, televisores inteligentes. Si no tienen una televisión inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden, en Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya saben que desde el 1 de marzo estamos en Hispana América, en las caberas, por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad. En redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como no, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono, que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque es que esto es increíble. Ha habido delito de omisión del deber. Ha habido varios delitos más. Pero es que España ya no está en Cataluña gracias a Pedro Sánchez Castejón. España ha desaparecido de Cataluña gracias al traidor, de la Moncloa. Y tiene todavía el cuajo, y tiene todavía el cuajo, de decir que las cosas se han calmado en Cataluña. ¿Cómo no se van a calmar en Cataluña las cosas, si le has dado la independencia de facto? Si no está España ya en Cataluña, si ahora ahí ya va a perseguir el español, si ahora van a recordar todos los impuestos, si encima vamos a tener que perdonarle la deuda que deben a todos los españoles, y van a estar fuera de la ley, día sí, día también, como lo hemos visto hoy. Y dice, sea calma Cataluña. Pues claro, si están consiguiendo todo sin rebelarse, gracias a ti, que eres un vendido. Pero amigos, hay querellas, y va a haber una querella contra el jefe del dispositivo policial, y todos aquellos que han ayudado a Puigdemont, por omisión del deber de perseguir delitos, atención, encubrimiento, desobediencia, y denegación de auxilio a la autoridad judicial, y prevaricación. Todos estos delitos se han cometido hoy, en la cara, en la cara de los mozos de escuadra, en las caras de los servicios de seguridad, del Estado. Mientras Sánchez miraba para otro lado, Marlaska daba órdenes a sus servicios de información, a su comisaría de información, que no hiciera nada, y Margarita Robles decía al CNI que no hiciera nada, y mientras el consejero de interior, daba órdenes al jefe de los mozos, para que no hiciera nada, y el jefe de los mozos daba órdenes, todos estos tienen que estar en la querella, daba órdenes al jefe del dispositivo, que miraba hacia otro lado, decía que era imposible detener a Puigdemont, si le hemos visto andar tranquilamente por la calle, si es que ayer se montó un escenario, amigos, ¿quién dio la autorización? ¿El alcalde de Barcelona? ¿Dio autorización para que se montara un escenario ahí? ¿Quién dio esa autorización? ¿Quién sabiendo que viene un delincuente no se lo detiene? Si es que España, con Sánchez, amigos, es un Estado fallido. Y es que no es lógico que a un ciudadano normal, el Estado nos cruja. Cuando no pagamos un céntimo, hacienda, cuando aparcamos y estamos un minuto más, hay legiones de funcionarios del Estado, de cipayos, que vienen a por nosotros. Pero cuando hay un delincuente que da un golpe de Estado, que hace malversación, que quiere destruir la unidad nacional, ahí no actúa la policía. Entonces, si las normas no son iguales para todos, a partir de hoy, señoras y señores, ciudadanos del bien, no estamos obligados a cumplir las normas, porque es el mismo Estado el que las pervierte, el que las vicia y el que las incumple. Y es que, amigos, Puigdemont se ha escondido, por cierto, en un onda blanco con matrícula 2251JTM. Y en ese coche, a parecer, era uno de los Mossos, que, por cierto, ya está detenido, el Mossos, por colaboración. Han cogido al pardillo, a Turul, también será llamado para declarar. Pero, amigos, esto ha sido un delito de participación máxima. Ustedes han visto cómo el abogado estaba detrás y se lo llevan. Dice, Operación Jaula, ¿qué Operación Jaula? Si esto era Operación Queso de Cruyers, se escapaba por cualquier lado. Pero, ¿cuál ha sido el grado de participación delictiva en el acto del jefe del operativo? Toda. El jefe del operativo, amigos, desde el minuto uno, no dio órdenes de detener a Puigdemont. Ni dio previsiones para detener a Puigdemont. Ni organizó nada para detener a Puigdemont. Porque el jefe del operativo sabía que Puigdemont ya estaba durmiendo en Barcelona. Le podía haber detenido justo al salir de su casa. sin ningún problema. No lo hizo porque cumplió órdenes políticas. Entonces, una policía que cumple órdenes políticas no es mi policía y tiene que ser disuelta. Y el jefe del operativo tiene que ir a la cárcel. Y el jefe de los Mossos puede dar esa orden y tiene que ir a la cárcel. Y el consejero interior tiene que ir a la cárcel. Y el señor Pérez Dogonés por permitir eso tiene que ir a la cárcel y responder ya de una vez por todas. Se acabó, amigos. Se acabó ya el chiste este malo de siempre, siempre lo mismo. De humillarnos día sí, día también. Pero qué vergüenza de país, amigos. Qué vergüenza de país tenemos. Nos está haciendo Sánchez... Nos está arrastrando como perros, humillándonos para mantenerse un segundo más. está arrastrando a la dignidad de España para mantenerse en el poder y poder escudir, poder escapar como Pusdemont de la corrupción de su mujer y su hermano. Y es que, amigos, esto no tiene límites. Quien esté esperando de que Sánchez caiga por las buenas, ya le digo yo a ustedes que no. Esto no tiene límites. Si hay nuevas elecciones, nos darán otro pucherazo. Y Sánchez será capaz de gobernar con quien sea, a costa de lo que sea. Y todos aquellos que estamos luchando para acabar, para acabar con este sátrapa y con la indignidad que está llevando a España, amigos, seremos perseguidos, seremos encarcelados, seremos silenciados. Silenciados. Por esto, lo de Pusdemont de hoy no es de broma. Es muy serio. Y quien quiera callarlo con una risa es tan miserable como el que ha cometido el delito de no detenerlo. Es tan cómplice como el que sabía que venía un prófugo y no lo ha detenido. Y en definitiva, amigos, si esto continúa así, habrá que hacer una gran rebelión con todas sus consecuencias contra un gobierno infame que hace del incumplimiento de la ley y de la mentira su forma de gobernar. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Vamos a continuar, vamos a continuar porque hoy 8 de septiembre son las 22 y 23 de la noche estamos en directo ahora mismo desde los estudios centrales de Distrito Televisión donde aquí aquí sí que nos manda el Marlascón nos manda Mortadelo y Filimón para asustarnos. Aquí sí, a nosotros sí, a nosotros sí nos persiguen, nos ponen en listas para censurarlos, para cerrarnos pero no tienes lo que hay que tener para detener a un prófugo a la justicia. Vaya tiparra, cosa amigos que tenemos en el gobierno. La noticia del día pues hemos ido contando desde el principio dice Puigdemont reaparece en Barcelona ante la pasividad de los Mossos. Vamos a ver imágenes de Puigdemont por la calle Barcelona sin vigilar y escultado por Mossos de Paisano. Vamos a verlos, hemos enseñado antes pero esto es infame, Mossos de Paisano, Mossos de Paisano, esos tipos tienen que ir ahora mismo al calabozo porque son cómplices de un delito. Señores y señoras, ahí lo tenemos. Señor Fernando Sancho, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches don Jesús Ángel. Increíble, ¿no? Espero que se oiga bien y que no haya ningún... No, se oye perfecto. Digo que lo de hoy... Digo que lo de hoy... No hay palabras, ¿no? Para ver la infamia, para ver cómo humillan a España día sí día también y para ver que España ha desaparecido de Cataluña directamente. Sí, pero lo ha dicho usted antes, lo que ha dicho usted antes es la realidad muy triste pero es así. Es decir, es que ahora mismo España es un Estado fallido y entonces no podemos hablar del funcionamiento normal de las instituciones porque no existe ese funcionamiento normal de las instituciones. está... Bueno... Lo dijo... Yo ya digo que casi... Ahora casi tengo una nueva heroína, ¿no? De la forma en que lo expresó que es Elisa Beni, ¿verdad? La ex-sanchista, ¿no? Esta era del sanchismo puro, ahora ya se ha ido del sanchismo y lo ha definido perfectamente porque claro, dice, es que esto de romper la caja única en Cataluña de una forma unilateral sin que fuera en un programa, sin un debate en el partido y ya no a tus votantes ni siquiera hacer que te voten lo suyo y que es una inmoralidad porque es una gravedad total contra la Constitución, contra la forma de Estado, es una gravedad absoluta de una decisión de ese tipo y dice que es una inmoralidad tomada por alguien que se cree un caudillo que hace lo que le sale de los mindonguis, ¿no? Y entonces digo, claro, es que hay que hablar así, hay que decir las cosas con esa claridad para que lo entienda todo el mundo. Yo creo que ha aceptado plenamente, ¿no? Entonces ya ahora mismo hay un caudillo que hace absolutamente lo que le sale de los mindonguis en palabras de Elisabeni y que es absolutamente inmoral también en palabras de Elisabeni. Y esto es porque efectivamente hay un Estado fallido. Todo lo que estamos viendo que es un asalto a la Constitución en definitiva que es pisote a la Constitución se hubiera podido evitar porque España a diferencia de Venezuela tiene una jefatura del Estado. Es que estamos actuando, es decir, estamos viendo un proceso chavista-venezolano exactamente con la misma pauta que practicó Chávez en Venezuela, es decir, colonizando todas las instituciones, todos los organismos supuestamente independientes, poniendo leales sus afines, pero allí no había una jefatura del Estado o el jefe del Estado era el presidente de la República Bolivariana. Entonces, aquí en España sí, hay una jefatura del Estado que no puede estar mirando para otro lado, no puede estar mirando para otro lado porque ahora mismo España es que ya se le hace de reír del mundo, ¿no? Hemos llegado a un punto en que dicen, bueno, un presidente del Gobierno que está en Moncloa que lo normal es que no estuviera, que tenía que haber dimitido, que está rodeado de corrupción. O sea, es que lo que está saliendo de la jueza instructora de la titular del juzgado número 3 de Badajoz es que es una cosa alucinante de todo lo que está saliendo del hermano de Pedro Sánchez que está imputado por cinco presuntos, o sea, cinco presuntos delitos. O sea, y ahora un diputado del PSOE de Extremadura que dice que como él está forado y le han mirado sus mails que el caso vaya al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para quitar a la jueza, ¿verdad? Un intento burdo, o sea, es que están desesperados en ese sentido, pero da igual porque el Estado es fallido, o sea, es que no, yo ahora mismo veo que es que estamos los españoles, usted indignado, usted está indignado porque ha hecho su presentación, su editorial con un nivel de indignación y con toda la razón, pero ese como usted y como yo, esto nos parece ya, hay millones y millones de españoles, menos el jefe del Estado, que está más ancho que largo, o sea, porque es que es así, es que si no se notaría, se notaría que no, que está planteando y diciendo, bueno, pero aquí, es que cada vez que sale a hablar y cada vez que ha hecho los últimos discursos con lo de su hija con tal, pues es que se acaba pecho diciendo que sobre todo la juventud era el garante de la Constitución, pero si la están pisoteando delante de tus narices, que ahora mismo, como usted ha dicho muy bien, es que España no, o sea, lo que ha pasado, hablamos de los mosos, pero ¿qué de los mosos? si hay un ministro del interior responsable de todas las fuerzas de seguridad de España, claro, los mosos, si el consejero de interior en funciones de la Generalitat, claro que responsable y aragonés, claro que tienen que ir a donde usted los ha mandado, por supuesto que sí, los de sus ángeles, pero por encima de ellos hay un ministro del interior que es el responsable de todas las fuerzas de seguridad de España, incluidos los mosos, incluidos los archainas, porque es el ministro del interior de España, de todas las fuerzas de seguridad, policía, guardia civil, mosos, etcétera, etcétera. Luego está la ministra de Defensa que tiene su competencia en el ejército, pero en el caso de la emisión interior, además, no sé si recuerda cómo la fuga del Roldán precipitó la dimisión del que era ministro del interior de Felipe González, que fue Antonio Asunción. Fuga Roldán y el hombre, pues que todavía existía algo de coherencia en la política española, entonces, el hombre dice, hombre, se me ha ido Roldán, pues yo qué hago, pues tengo que dimitir. Fue la dimisión, aquí alguien piensa que va a dimitir, por nada, por estar rodeado de corrupción, por estar, que se te va cualquiera de una manera que se ve que es evidentemente ordenada, que no tiene sentido, o sea, decir, no, se nos ha escapado porque es que ni lo hemos visto, ¿verdad? Pero si iba andando por la calle con tres, con dos, Mossos y Turul, que es que no iba nadie más, es que no había, no era la excusa de si hubiera provocado un tumulto. Presidente del Parlamento catalán también. Presidente del Parlamento catalán, Roldán, pero vamos, en esas calles creo que iba solo con Turul, que se le podía haber detenido, pero incluso yo creo que estaba también ya, que tenía localizado la situación de Cristión no debió venir hoy, seguro que estaba ya en Barcelona, yo creo. Había un miedo en Barcelona, tranquilamente. Estaba ya en Barcelona, entonces, es que es una orden, o sea, es una orden, porque es que lo dijo claramente Jordi Turul el día anterior o antes de ayer, dijo, si pudo y mudo es detenido, pues el escenario cambia totalmente, amenazando directamente con la moción de censura, como eso lo tienen hablado con González Pons, que van hablando, oye, pues hay que hacer una moción, ya veremos qué, cuándo, cómo, interesa o no interesa, pues están hablando y dicen, bueno, pues la, entonces el tema es que le amenazó directamente, si es detenido Puzdemont cambia el escenario y nosotros quitamos el apoyo, lo dijo así de claro, no sé si, si lo recuerda usted esto, sí, 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 yo lo juro, pero es que fue clarísimo, lo dijo con todo, lo dijo claramente, efectivamente, apoyo y tal, si es detenido, entonces claro, ante esa amenaza, pues Puzdemont no es detenido, si es que podría haber ido tranquilamente con las manos en los bolsillos que no lo, que no lo, y luego, claro, lo que han hecho es fastidiar, se ha ido con las manos en los bolsillos, se ha ido como Pedro por su casa, vamos, y luego lo que, lo que han hecho es fastidiar a miles de, con esa farsa, esa, vamos, esa farsa, aparentemente, vamos a decir presunta, para que no digan nada, pero vamos, a mí me ha parecido una historia, fastidiar a miles y miles de barceloneses y de, o de gente que está en Barcelona con esa operación en Jaula, que yo creo que tiene todo el aspecto de ser, pues una, una especie de participación, Sí, sí, esto ha sido el circo de don Pirolo. Señor Fernando Sancho, un placer, como siempre, cuídese mucho. Como siempre, cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo, don Jesús Ángel, un fuerte abrazo. Y vamos a presentar, amigos, ya tenemos aquí a don Javier Venegas, buenas noches, don Javier. Buenas noches, vaya, vaya días que llevamos. Bueno, esto ya es un estado fallido en toda regla. El estado fallido lo que es es una tomadura de pelo y es un, no sé, no se me ocurren calificativos para expresar, no voy a decir el bochorno porque, claro, en nuestra mano no está. Es decir, es simplemente precisamente pensar en quién, en manos de quién estamos. Hay gente que, es decir, que estábamos diciendo que si se fue en el maletero, es decir, que llega un señor, se filtra por la frontera, un tipo más notorio, conocido, conocido, la anuncia con antelación. Montan un escenario. Montan un escenario. Enfrente del Parlamento catalán. Es decir, dice que va, el día que va a ir, sabemos más o menos, el día, la hora, y la hora, o sea, es que dice todo, aquí vamos a estar porque hay un escenario donde se supone y luego efectivamente aparece. Da su speech, que además, por cierto, había poca gente, todo hay que decirlo, no congrega mucho porque, te recuerdo, este politico, politicucho, el de la mocha en la cabeza, está amortizado por todos, pero bueno, él sigue a lo suyo. Y hace todo esto y de repente termina, el discurso se va por detrás del escenario y se acabó y se vuelve. Quiere ver usted cómo se marchaba, amigo, mire, las imágenes. Vean cómo se escapa Puigdemont delante de los mozos que ese cuerpo hay que disolverlo, señores, eso es un cuerpo de basuriento al servicio del golpe de Estado y hay que disolverlo. Eso sí, los mozos buenos, que hay muchos, que de nuevo que se incorporen a la policía y a la Guardia Civil, pero los mozos que están como... Los mozos de escuadra es un cuerpo político. Totalmente, totalmente. Vamos a ver cómo se escapa el señor Puigdemont. Vean las imágenes. ¡Visca Cataluña Lliure! ¡Visca Cataluña Lliure! Gracias. ¡Visca Cataluña Lliure! ¡Visca Cataluña Lliure! Gracias. No se crean que había un helicóptero para poderse escapar o un avión esperándole. No, no. Se ha escapado delante de la cara de todos estos... Son delincuentes los policías también. Los policías que no han actuado se convierten en delincuentes a no cumplir una orden judicial. Dejación de funciones. Es decir, aquí van a rodar cabezas. Pero si en el fondo... Bueno, en el fondo no. Lo primero que hay que decir es que esto huele tanto y canta tanto porque es tan inverosímil. Es decir, no había ningún policía detrás del escenario. O sea, me gusta decir... En el Parlamento. Es decir, que usted hace el seguimiento de alguien al que tiene que detener y usted no sabe que lo primero que hay que hacer es no perder la visual nunca con él. Sabes que tendrías que tener uno detrás, otro delante, otro aquí. Además, el hecho es que este señor va caminando y se sube al escenario sin que lo detengan. Es decir, bueno, no, no vamos a provocar un altercado. Bueno, yo a mí ya a estas alturas me da igual el altercado. Mejor habría sido detenerlo en un momento. Pero vamos a comprarles de que no. Déjale que haga su par IP y luego ya igual incluso él tiene pacto de entrega, se lo detenemos, bla, 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 bla. No, no. Es que ha sido algo apoteósico. Toda la policía, el CNI... Que me devuelvan mi dinero. Hombre, por supuesto. Que nos devuelvan el dinero. O sea, esos señores ahora mismo que nos devuelvan el dinero que han cobrado sus sueldos. Porque lo han cobrado de forma fraudulenta. Porque yo no pago a delincuentes. Esa es la verdad. Y tampoco pago a delincuentes políticos. Si esto ocurre con un personaje como este que todo el mundo sabe cómo es porque además todavía es seguro que si se peina para atrás confunda toda la policía ya directamente porque es tan característico. Saben quién es y lo reconocen. Es conocido públicamente al 100%. Y se les escapa es porque existe voluntad de que se escape. Es una anuencia. Hay anuencia. Y hay anuencia al más alto nivel. Es decir, no tengo pruebas pero es evidente que esto no ocurre porque si esto es de verdad porque son tan inútiles no solo los Mossos sino todo el aparataje de seguridad del Estado que también es responsable de esta auténtica tomadura de pelo ¿qué pasará? ¿Qué no puede pasar con los terroristas? Es decir, ¿qué seguridad tenemos? Es decir, si este señor es capaz que es casi como Filemón que es casi de broma la forma en que ha entrado y ha salido hace esto pues el que quería venir aquí a poner una bomba lo tiene vamos a decir un tío medianamente preparado ¿qué no hará? ¿qué no hará? Es que también cabe preguntarse esto pero yo estoy convencido de que esto es ha habido una connivencia escandalosa y nos han tomado el pelo y nos lo toman todos los días y en todo ya por definición todo sea porque bueno es que el gobierno ni el gobierno ningún ministro ha dicho nada a propósito de esto es que no han dicho nada se están felicitando por la investidura de Illa porque a ellos lo único que les importa es pillar eso sí ay que bien que tenemos ahí en la Generalitat de Presidente de la Generalitat pero todo lo demás no han dicho ni pío es que no ha salido el ministro de Interior a decir nada es que tenía que salir decir lo que fuera inmediatamente dimitir es decir porque hay que ser Antonio Asunción que era el que dimitió cuando lo de Rondán es que debe ser un pringado se debe sentir un pringado porque tuve que dimitir yo entonces aquí no dimite ni nadie pero yo de verdad no sé si es un estado fallido lo que tenemos ahora mismo es una casta política sobre nuestras cabezas que o la echamos o la echamos y yo no sé si tendremos un estado fallido pero lo que vamos a tener es un país totalmente quebrado a todos los medios un estado donde no hay ley es un estado fallido bueno es decir es un no si hay ley para ti para mí para mí sí claro para los patricios no para los suyos no para sus corruptos para sus delincuentes no hay ley para mí sí amigos políticos que necesites si tú mañana Pedro Sánchez necesita un voto tuyo tú puedes hacer lo que quieras pues amigos increíble mientras tanto pues han salido noticias por ejemplo que un juez de Barcelona cita a declarar a Jordi Turul por colaborar en la oída de Puigdemont según el debate bueno estaba Turul estaba Rull también el presidente del parlamento que estaba allí con él que su obligación como funcionario público llamar a la autoridad para que detengan a este tipo o sea es que esto es un es un delito en cadena donde ha participado además Mossos de Escuadra de Paisano escoltando a Puigdemont que esto es un circo bueno porque los Mossos de Escuadra es un cuerpo que efectivamente hay que resolver simplemente porque se ha convertido en una policía política y por lo tanto es decir la desconfianza que los propios catalanes pueden tener hacia ese cuerpo es seguro que es notoria lo tapen como lo tapen seguro que es notoria notable entonces es un cuerpo que ha perdido con total credibilidad es lo que está ocurriendo en cierta forma por ejemplo ahora en Gran Bretaña con los altercados que hay y tal la doble vara de medir que está aplicando la policía de allí está convirtiendo a la policía británica en una policía política que va perdiendo el apoyo popular y eso es muy peligroso porque llega un momento que pierde la autoridad le voy a preguntar por esta noticia dice el ridículo con Puigdemont llega a la prensa internacional a ver si lo ponen en la noticia ya lo tienen reaparece tras siete años y desaparece o sea el ridículo ya es no solo la carta de Sánchez que hace el ridículo con la mujer imputada con el hermano imputado hará esto o sea la imagen de España es un espantapájaros directamente la está llevando Sánchez sí, sí es tremendo porque ahora ya no sé decir soy español pues oye a pesar de todos los pesares pues tenía su puntito y están consiguiendo usted sabe que a Rodri y a Morata por decir Gibraltar es español asecciona a la UEFA un partido no sé por qué lo sancionan porque además es lo que dice la propia organización de Naciones Unidas que Gibraltar es español y es que es español y lo que queda pendiente es saber cuándo lo devuelven entonces no sé por qué les tienen que sancionar por decir no sé me llamo Morata no has dicho que te llamas Morata es que soy Morata bueno da igual te vamos a sancionar es decir es todo una tomadura pero bueno volvemos al caso ahora mismo tenemos a un Salvador Illa que es un Mindundi es un Mindundi es un siervo de Sánchez es un siervo de Sánchez que va que ha hecho su investidura al mismo tiempo que llegaba el fugitivo número uno de la justicia española y se pasaba por el arco del triunfo a todo el servicio o sea a todas las fuerzas de seguridad del Estado las que son digamos visibles y las invisibles y además todo esto para qué para que Illa para que Illa sea presida la Generalitat y en qué condiciones dependiendo de cuatro cabestros es decir todo esto para eso es decir a Pedro Sánchez es que Pedro Sánchez es decir es que no cabe en cabeza de nadie y yo creo que tienen que estar alucinando en Europa a poco que simplemente ojen en diagonal un poco las noticias de España tienen que estar alucinando con que este tío siga de presidente tienen que estar diciendo bueno esto que es que país es este es que tiene que haber una revuelta popular amigos o sea es que hay que revelarse directamente si nos revelamos ahora tendremos posibilidades si llegamos como tarde como Venezuela no tenemos al otro lado de Sky a Luis María Pardo buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? Jesús pues en un día verdaderamente frenético no sé si ponerme Manolo Escobar o no sé qué hacer ahora mismo bueno hemos visto hemos visto que se han cometido multitud de delitos delante de las cámaras delitos cometidos por políticos por funcionarios públicos en ese caso Mossos de Escuadra hemos visto como el gobierno de España pues tenía localizado al señor Pusdemont en Barcelona que ha dormido tranquilamente se ha tomado dos churros y un colacao ha salido de su casa ha andado por la calle escoltado por los Mossos de Cuadra vamos a decirlo así no de Escuadra y bueno aquí se han cometido delitos hasta en el carnet de identidad bueno lo primero es que la seguridad del Estado corresponde al Centro Nacional de Inteligencia que obviamente no está el resguardo fiscal y de fronteras al cuerpo de la Guardia Civil que no está el control de extranjería y fronteras de la Junquera está en manos de la Policía Nacional que tampoco está y los Mossos de Escuadra que tienen la seguridad ciudad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña tampoco al Estado en las últimas horas además hemos conocido incluso que Puigdemont se paseaba por la ciudad de Barcelona con un periodista de me parece que es de la razón sacándole fotos y vídeos como si fuese pues yo que sé Jesús Ángel Rojo paseándose por las Ramblas ¿no? y que vaya un paparazzi detrás España aparte de ser un esperpento desde hace ya más de dos siglos lo de los últimos cuarenta años es que ya no tiene nombre es decir en un sistema con los tres poderes del Estado absolutamente corruptos hasta la médula en un lodazal de mierda donde a los ciudadanos españoles se nos exige hasta el último centavo en la agencia tributaria cuando sales a manifestarte en Ferrat te pegan palos o te detienen cuando hay manifestaciones del COVID-19 te encierran en tu casa con dos estados de alarma e incluso tienen los santos que hay que tener para entrar en tu casa para detenerte porque dicen que te tienes que poner una mascarilla porque estás elevando una fiesta y hoy hemos asistido como una persona que se encuentra prófuga de la justicia desde hace más de siete años en una justicia que está ciega sorda muda coja y manca con unas fuerzas cuerpos de seguridad no del Estado sino de todo el Estado que ha mirado para otro lado no sabemos si por órdenes políticas o por acuerdos firmados en Suiza por el Partido Socialista Obrero Español y por la parte de Puigdemont donde todo esto puede estar ya pactado hemos vivido algo que jamás cualquier español decente hubiera querido vivir en sus vidas déjense de denuncias y de querellas déjense de ir a un tribunal para que le pongan una multa porque eso es lo que tiene el deber de perseguir delitos una simple multa para aquel que no lo haya hecho vayamos a la raíz del problema el 78 este sistema es una partidocracia nosotros hemos pasado de una dictadura a que vengan dos partidos a repartirse la Fiscalía el Consejo General del Poder Judicial la Abogacía del Estado la Junta Electoral Central el Tribunal de Cuentas y todos los órganos del Estado hoy el Partido Popular debe callar la boca debe callarse porque Puigdemont se fue con ellos y hoy el Partido Socialista ha traído de nuevo a Puigdemont pero para qué para que ella sea investido ¿qué tipo de nación es España? cuando hoy en buena parte se encuentran de vacaciones ¿ustedes se encuentran orgullosos de vivir en un país así? yo he cogido hoy los diarios italianos y se me caía la cara de vergüenza por el suelo estaba mi cara hoy de ver cómo los grandes medios internacionales están poniendo a España no como un país de pandereta sino como somos una Venezuela en Europa somos Venezuela el otro día salía una noticia de Justicia Europa diciendo que es que la Junta Electoral que decía que aquí no había fraude que aquí no hay fraude electoral que aquí no hay corrupción política pero ustedes han visto lo que ha pasado hoy en España o sea que una persona que se encuentra siete años prófuga de la justicia ha dado un mitin en Barcelona y no ha dimitido el presidente del gobierno no ha vuelto el rey de París de sus vacaciones el ministro no está encarcelado por no haber detenido a un prófugo que puso en riesgo la seguridad de miles de personas en Cataluña y que ha traicionado por cierto Jesús a los suyos porque no nos equivoquemos Puigdemont aparte de lo que cada uno piense de él en España es un traidor a la independencia de Cataluña les ha traicionado y de eso de eso hoy es y ya presidente con los votos de un traidor aunque no lo hayan votado ¿Tienen ustedes previsto algún tipo de acción judicial contra a ver parece que una denuncia en un sistema judicial corrupto hasta la médula ahora mismo y que estamos convencidos de que no va a valer para absolutamente nada porque parece que tenemos problemas con el sonido yo creo que se lo ha apagado usted a ver ¿me escucháis? ahora sí te escuchamos ahora no señor Pardo le voy a tener que despedir porque no se le oye un fuerte abrazo y amigos vamos a continuar y vamos a presentar a nuestros dos nuevos invitados con nosotros el señor Fernando Faneo buenas noches don Fernando muy buenas noches don Jesús un placer en 30 segundos un titular para hoy que Dios nos pille confesados increíble que Dios nos pille confesados poco nos queda ya por ver distinto de lo que hasta ahora estamos sufriendo y padeciendo con la enfermedad latente ¿cree que hay límites a esto o esto ya no tiene en el momento que nos falte el pan a la población ahí es cuando se darán cuenta de todo esto en el momento que no tengan y los que comen gambas en los sindicatos y los que intentan comer cuando no estás en un sindicato no tengan dinero para acceder a la gamba ni al pan entonces habrá problemas serios en la calle me refiero pues sí seguramente cuando no se puedan tomar pues unos chupitos y una cerveza dirán que quema a los Sánchez no pero es que Sánchez lleva ya 6 años destrozando el país mientras otros miran hacia otro lado esto parece la película ¿se acuerdan? esa de que no miren arriba pues viene el cometa nos va a destrozar y le están diciendo que no miren arriba y no miran arriba amigos es increíble tenemos con nosotros también a don Javier María Pérez Roldán buenas noches don Javier ¿cómo está usted? buenas noches a usted le tengo directamente una noticia para usted porque miren lo que dice esta noticia dice hazte huir denunciará al ministro del interior por omisión del deber de perseguir delitos señor Pérez ¿en qué se fundamenta su denuncia? pues vamos a ver en que al fin y al cabo el ministro tiene también medios tiene la policía nacional sabía de esto y sabía perfectamente que en fin había seria sospecha de que los musulmans no iban a hacer absolutamente nada y quien tiene el control de fronteras quien tiene el control de fronteras hasta ahora sigue siendo el Estado por tanto ahí que es lo que ha pasado porque esto es una tomada de pelo monumental es otra otra aguasa más y que los españoles pues no podemos seguir permitiendo que sigan tomándonos el pelo Sánchez desaparecido desaparecido todo el mundo Cuidemón desaparece pero desaparece porque le dejan desaparecer así de claro porque es una detención de una persona que había anunciado dónde iba a aparecer cuándo iba a aparecer que es que además vemos que no solamente se monta un tablado y un escenario y un televisor claro quien permite ese escenario es el Ayuntamiento de Barcelona claro sí pero es que hasta en el atril hasta en el atril si uno lo ve en el atril pone 8 de agosto Barcelona 8 de agosto del 2024 es decir hasta los detalles lo han perfilado es decir no es que hayan cogido un atril de una tienda venga nos llevamos el atril venga nos llevamos el escenario no y eso quién lo monta y quién tiene que ejecutar las resoluciones todas las autoridades competentes en la materia claro exacto y el delegado de gobierno que ha hecho absolutamente nada entonces ya hemos presentado una contra el presidente en funciones de la Generalitat el responsable de la Elección General de la Policía el de los Mossos y el del consejero de funciones también el consejero de Interior bien esta la hemos presentado esta tarde en el Tribunal Superior de Justicia porque claro se ha forado y no tendríamos bueno yo le doy ideas no se tendría que poner una que deja contra el organismo o la persona que ha organizado ese evento vamos a ver y no solamente contra esas personas sino habría que pedir que se identifique a los que han ido han ido allí ¿por qué? porque todo todo español y los catalanes son españoles todo español tiene la obligación de denunciarse y ve que se está cometiendo un delito bien todos los que asistieron a ese acto esta mañana y no solamente eso sino que hicieron un pasillo para permitir que Pudemón saliera o no saliera todo eso sinceramente hay que reconocerle fotográficamente bien ¿por qué? porque es que además tenemos la experiencia que a los poderosos los que están arriba no les pasa nada y a los que están abajo a veces sí entonces a ver si aprenden los que están abajo porque los que están arriba hacen lo que hacen porque los que están abajo se lo permiten que empieza a costarles porque claro es que aquí no cuesta absolutamente nada entonces claro que hay que estudiar quién es el responsable quién ha presentado la solicitud al ayuntamiento o qué pasa que ahí se ha montado un tablado sin que el ayuntamiento se entere y otra pregunta el ayuntamiento de Barcelona no es responsable también porque Puigdemont dijo el día la hora y el lugar donde se iba a hacer su presencia o sea quien dio ese permiso también es responsable es que es más cuando se pide una autorización de ese tipo a la administración al ayuntamiento hay que explicar para qué se pide entonces habrá que ver uno quién lo ha pedido para qué lo han pedido porque yo estoy convencidísimo que lo han pedido descaradamente porque esta gente no es que sea mala y haga el mal es que además de que son malos son orgullosos y quieren demostrar que hacen lo que les viene en gana entonces seguro que no se han escabullido diciendo vamos aquí a hacer una conferencia de cualquier historia no, no seguro que han dicho la verdad de lo que querían para demostrar que ellos tienen el poder que ellos hacen lo que les parece y claro todo eso lo que pasa es que vamos a ver nosotros hemos presentado la querella no una denuncia una querella en muy pocas horas nos tienen que dar tiempo suficiente no nos da el tiempo actualmente estamos 22 en tantas causas que no da tiempo al servicio jurídico de actuir de estar en todas la de Marlaska ya tenemos preparada la denuncia que se presenta a la mañana y claro que queremos ampliarlo no hay papel para tanta querella exacto no, no, no son como la liga de la justicia los superhéroes y además yo quiero llevarla contra mi estimado compañero que somos muy amigos Luis María Pardo que acaba de hablar diciendo que las denuncias no sirven para nada mire aunque acabe todo en archivo lo primero para lo que sirve es para que si de verdad todo esto se archiva y acaba en nada los españoles sepan en donde estamos y que el derecho no es aplicable y que entonces ya los españoles no confiaran en los políticos profesionales bueno pues ya dejemos de confiar también en la justicia entonces que los españoles sepamos nuestra situación real es una prueba fehaciente histórica que posee el día de mañana claro para cargarse de razones que se ha intentado de alguna forma posible para el día de hoy es decir esto claro es decir con el acierto como dices hace falta tiempo y cuando alguien diga no es que este es un antisistema porque va en contra de todo por el cargarse de razones no es que todo esto no funciona luego yo no soy un antisistema es que esto no es un sistema la cuestión es que como decía no mires arriba no mires arriba es que en realidad falta la masa crítica del hartazgo de cuando de repente nos llegue y nos toque el estómago entonces ya el español pues se harta ¿no? yo creo que ya hay una cierta carga bastante negativa en la sociedad es decir hay una sociedad que sigue cumpliendo atrancas y barrancas que sigue intentando traer el pan a casa que sigue intentando efectivamente salir y tomarse una caña yo el otro día estaba tomándome una caña por cierto y estábamos hablando de eso estábamos en una caña había un bar y había mucha no mucha gente había gente en la terraza y entonces hablábamos de lo mismo esto se acabará cuando la gente tenga problemas para comer porque mira digo pero es que aquí estamos en esta misma mesa que estamos sentados de los que estáis sentados tenéis graves problemas ya la mitad es decir estáis aquí porque os queda para la cañita pero estáis pensando ahora mismo no en mañana a largo plazo estáis pensando en mañana mismo que vais a hacer con vuestra vida si es como decíamos ahí abajo fuera del micrófono estamos en una televisión que es Distrito TV que no sabemos si mañana nos la pueden cerrar es decir puede venir alguien y cerrarla es decir estamos en esa tesitura ya entonces no podemos esperar a mañana es decir no hay mañana es que el mañana se hace ahora en un contexto en el que un país que yo jamás lo he visto y sobre todo y menos en Europa es decir desde hace mucho tiempo desde que hay vestigios de la televisión y de los medios de comunicación que un presidente del gobierno se ha pitado constantemente es decir cuando se mueve el presidente del gobierno por la ciudad por Madrid o por cualquier parte de España tiene que ir de incógnito suele ir preparándolo para que vaya gente que no pite mucho y eso es una razón lógica social de la plebe de la plebe que se revela contra el la chusma para ello somos chusma hay antecedentes históricos esperanzadores aunque pueda sonar dramático porque si que ha habido casos no de un presidente pero de un supuesto rey que se llamaba Pepe Botella José Bonaparte que pasa que los españoles en aquel momento cuando los franceses invaden España recordemos que el poder político entonces estaba igual de corrupto que ahora la corte de Carlos IV era la más corrupta de la historia de España pero corrupción económica y moral bien la iglesia estaba corrompida las altas cúpidas de la iglesia el ejército pasaba lo mismo y los españoles llegó un momento en que decidieron que había que romper con aquello y sucedió el 2 de mayo pues estamos en una situación histórica parecida pero los españoles fueron esto también es muy importante es decir hay que entender la historia un poquito perdón los españoles fueron un puñado de ellos porque el resto cerraba las contraventanas le dice no vaya a ser eso está estudiado en psicología en psicología pásalo es la vanguardia claro alguien está pegando a otra persona a un anciano en la calle y lo ve todo el mundo y nadie hace nada hasta que uno rompe el hielo y entonces el resto interviene diciendo que barbaridad vamos a ver la historia lo han hecho siempre una minoría osada la cuestión es que en España hay esa minoría osada y tiene que empezar a hacer cosas y el resto seguirá la bandera victoriosa cuando hay una bandera firme la sigue los españoles en el ejemplo que tú has puesto lo explica muy bien Pérez Reverte en Días de Cólera en el libro Días de Cólera cuando se revela el cuartel de Montaleón de artillería contra la armada francesa claro que ya estaba hay un cuarto con lo mío está ahí en Montaleón precisamente el 12 de mayo bueno que creo que van a modificar creo que van a modificar la plaza pero vamos se ha habido un rey malo en España Fernando VII pues amigos vamos a darles a todos ustedes un mensaje para que adelgacen dos kilitos en dos días hasta dos kilos ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano